Hola, hola gente, aquí seguimos, miren, con la preparación de los panes con pollo, celebrando los 100.000 suscriptores, ¿verdad? Así es. Así es que felicidades para ustedes, para nosotros, para todos. Así es. Y muchísimas gracias, gracias por apoyarnos, por estar con nosotros siempre, por haber llegado a este número de 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias, mi gente linda. Ahora, aquí estamos haciendo esto de alegría. Y fíjense que de alegre que estamos, que hasta está lloviendo. Ya se vino, miren, una pequeña tormentita, ¿verdad? Sí. Y por eso estamos adentro, aquí donde la champita que nos hizo el papamingo. Es una media agua, ¿verdad? Ajá. Es una media agua. Sí. Entonces ahorita la mamá verte va a preparar el pollo y lo va a preparar en crudo, ¿verdad? Sí. Lo va a poner a dorar. Crudo lo voy a poner a dorar, porque eso no son pechugas. Las pechugas se cocen más rápido. Y después que ya esté dorado, lo voy a echar en la salsa. Así es que ahorita lo está partiendo, luego lo va a adobar. El escabeche ya les enseñamos que ya está. El escabeche, ahorita vamos con el pollo, a dar pollo y a preparar la salsa. Que la salsa llevaría a su relajo, curry, consomé, olor, ¿verdad? Sí. Todo eso se va a licuar con el tomate, ceboll y chile verde. Y luego se va a agregar el pollo y que se termine de cocer. Así es. Así es que ya les vamos a mostrar todo. Y ya luego a preparar la ensaladita, el aderezo y de ahí a preparar los panes y a comerlos. Que es lo más fácil. Ya van a ver qué rico, van a quedar esos pancitos. Vaya, le vamos a poner ya, miren, le vamos a poner mostanza. Dos cucharadas. Ahí así. Ahora pónganme el sazonador completo y el consomé. Salsito, ¿dónde le voy a poner? No, salsa negra no, ¿verdad? ¿Me avisa? Va. Da el sazon completo. Ahora tírele la sal. Un puño de sal. ¿Me avisa? Va. Como esto ya va a ir bien doradito, ¿verdad? Por eso se está adobando así el pollo. Aunque aún si lo hago precocido con agua, lo mismo. Se adoba bien. Así lo pongo bien adobadito. Sí. Para que agarre buen sabor la carne. Ajá. Le pongo un poco ya, vean. Por favor, hija. Para que se caliente bien. Y echar ya las porciones de pollo. Ya está saliendo el sol. Sí, jugando está. Jugando un ratito yo y otro ratito alión me la sol y así. Vaya, ahorita se va a doba. Ay, no, ya se hizo. Ya está de nuevo. Un poco. Echale un poquito. Va. Vaya, mira. Miren qué rico como se mira ya. ¿Ves? Y se destiende un poquito la carne para que agarre bien el sabor y se dore más rápido. Y quede bien cocido. Vaya. Más allá que caliente el aceite para poderlo. Sí. Así es. ¿Qué caliente de la comida? Vaya, miren. Vamos a comenzar a precocer el pollito. Y hacer la salsa, ¿verdad? Para los panes. Así es. Entonces estos tomates se van a usar, mis. Para la salsa. Y ya está dorado el... Relajo. Este es el relajo que estamos aquí en El Salvador, mis. Este es el relajo para hacer la salsa. Ajá. Si no lleva relajo y no lleva curry, no le sirve la salsa para los panes con pollo. Y el relajo lleva hoja de laurel, orégano, semilla de ayuaste. No, semilla de ayote. Ajá. Ajá. Oye, es verdad. Maní, ajonjolín, pero eso lleva. Ahí está. Y chile guapo creo que. Ahí está. Por eso lleva el relajo para hacer la salsa. A ver quién inventa el relajo, va. Ajá. Hasta la música hiciera yo. Hagan un relajo. Ya se hubiéramos cantado. La boca arriba. Ya se hubiera cantado. Todos en un pie. Sí, todos en un pie. Sí. Tal vez ahí en Navidad. Ajá. Porque prácticamente en Navidad la cantan. ¿Cómo dice después? Hagan una bulla. Hagan una bulla. A tomarse la selfie. No, pero esa es otra que han quedado ahí de último. No, es la misma. A tu casa del saco. Ajá. A tu casa del saco. Levanten el pañuelo ese. Levanten. Hagan una bulla. Hagan una rueda. Sí. Es la misma la que les digo yo. Pero le han agregado hoy de la selfie. Ah. Dicen también. ¿Ah? Ah, para ver la noche. Ajá. Y es el... ¡Ahhh! Grito a la gente. Miren. A tomarse ya la selfie. Ajá. A subirla al... Ajá. Al Facebook. A subirla a YouTube. Ya te dieron like. Y ahí este también está uno a abrazarse todo. Ajá. Y se abrazan todo. Ajá. Es la misma. Pero es la bala va. Sí. Ahí se llama. Así es. Así es. A bailar la bala. Bailemos la bala. Ajá. Ajá. Ahí está. Miren. Y, 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 y. Ya va a ir a licuar el tomate. Donde esto esté dorado. Ya lo ha conseguido ahora. Y vamos a poner la salsa. Ajá. Porque en la salsa vamos a echar ese pollo. Ajá. Para que se acabe. Se termine de cocer. Ahorita ahora se va a precocer, ¿verdad? Sí. Y ya les vamos a seguir mostrando. Ya se doró el pollo. Vaya, miren. Y la salsa ya está aquí licuadita. Así es. Ahorita aquí se va a agregar el pollo. Ya está, miren, precocido, ¿verdad? Sí. Y vamos a esperar que se termine de cocinar aquí. Que ya viene el agua otra vez, gente. Está como que es temporal, ¿verdad? Así es. Así es. Temporal, eh. No es otra cosa. Se quita y vuelve otra vez el agua y así. Yo creo que aquí sí le vamos a agregar otro poquitito de agua. Echárselo. Vaya, ahora aquí le vamos a agregar unos granitos de sal. Porque aquí ya tiene todo licuado, ¿verdad? Ya se les enseñó todo lo que se le puso al tomate. Y consomé, ¿verdad? Sí. Le vamos a poner sal. A la salsita le vamos a poner consomé. Le vamos a poner curry. Aquí está. Porque este es el... Pero bien chiquito tiene el hoy. Este es el principal para la salsa de los panes con pollo. Hágale con el cuchillo, ya está. Viene el agua otra vez. Pero aquí no lo mojamos, gente. Y... Y un solo se me fue para abajo. Le vamos a poner... Un poquito de esto. Se le pone medidito, ¿verdad? Porque si usted le pone mucho, se le pasa también. Queda bien picantillo. Sí. Esto es el que le des olor, sabor. Todo eso, ¿verdad? Ahora aquí vamos a agregar el pollo. Para que se cosa bien con la salsa. Oigan, se vino el agua. Miren. Para que este pollo quede más rico. Porque no se puso a cocer en agua. Ustedes vieron. Miren, se vino el agüita. Solo con el ruido han de oír que... Vaya, miren. Allá agregué todo el pollo aquí. Lleva que... Y aquí ya se va a cocinar el pollo junto con la salsa, ¿verdad? Sí. Sí, es la fondilla, pero cuando ya se va a cocinar. Vaya. Vale, aquí lo vamos a tapar. Que herva bien para que le haga el sabor. Más ratito se prueba. Si le falta algo de algún toque de lo que se le ha puesto. Se le pone otro poquito. Poquito a poco, ¿verdad? Se le está probando. Oye, se vino fuerte. Oye, se vino fuerte. Oye, miren cómo está la gran lluvia. Miren cómo está. Oye, se vino bien fuerte la tormenta. Nos agarró la lluvia. Y allá, tercer natural. Uy. Si yo lo hubiera sacado aquí, se hubiera caído. Es que yo iba a dar la vuelta y choquen usted. Para enseñarles el Cés Natura. Vaya. Ya quedó bien cocidito. Miren. Está bien espesita la salsa. ¿Ves? Espesita, espesita. Para ponerle los panes. Ya les vamos a mostrar, ¿verdad? Así es. Así es. Que esperamos les guste el video y nos sigan apoyando. Esperamos que el César nos siga apoyando. Se les agradezca todo. Y se les va a dar la cosa que ellos van a estar todo. Que el Señor me lo guarda, me lo cuida y me lo venía. Bueno. ¿Verdad? ¿Verdad?